Luis Fuentes Arsianes Luis Fuentes De Master Audio El Poder Absoluto Este lugar ha cambiado Estos tipos en sus coches Yendo al límite Sin importarles nadie Es hora de acabar con todo lo que está pasando Levamos el 10-23, iniciando búsqueda Tenemos contacto visual del solpetador Solve tu posición, me estoy acercando El vehículo en fuga puede huir si hacemos el cambio Atención La persecución pasa a condición 5 Venimos El tipo se dirige directo a una zona de obra Las detenciones aumentaron un 30% el año pasado ¿Creéis que podéis inmiscuiros aquí y hacer lo que os venga en gana? Esto no es negociado Tu actuación ha sido impresionante Tu última operación como piloto infiltrado para arrastrar a ladrones de coches ha sido extraordinaria Las operaciones policiales encubiertas tardan meses o años en ejecutación Y yo no dispongo de sentido Solo tenemos dos elementos El FBI va a intervenir Yo sé de tu contrato Una de las bandas de carreras callejeras puede estar involucrada en una red internacional de contrabajo Mira guapa, perdona por meterla en la línea Pero este tipo de bandas no se dedican a ese tipo de contrabajo Teniente Keller, a mi organización no le importan los gamberros callejeros Intentamos recopilar pruebas que guardan relación con un cargamento de coches robados del puerto hace unas semanas Con esas pruebas meteremos entre rejas a una red de criminales en media docena de países Creemos que los coches están en posesión de una de esas bandas Ahora necesitan un piloto Tu trabajo es piloto El mil, introducible Nada más y no tenemos Manos a mano Sar a las calles Cuantas más carreras ganes, mejor Y recuerda, no juegues limpio Queremos que todos te vean Unos a los que están en las calles Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.